¿Qué tono? Do menor Para ti será la misma historia Y olvidarte de mis pensos, eso es todo Otros labios llegarán hasta tu boca Y otra historia vivirás del mismo amor Pero yo que al corazón me disenteré Adorarte y el corazón no es mi amor Seguiré siempre esperando que algún día Te cansé de vivir tantas historias Y verás cuando resurge en tu memoria El recuerdo de las noches que pasamos Que otra historia de amor no te ha brindado Quien te quiera más Siempre más Mucho más Para ti será la misma historia Olvidarte de mis pensos, eso es todo Otros labios llegarán hasta tu boca Y otra historia vivirás del mismo amor Pero yo que al corazón le disenteré Adorarte y el corazón no es mi amor Seguiré siempre esperando que algún día Te cansé de vivir tantas historias Te cansé de vivir tantas historias Quien te quiera más Quien te quiera más Siempre más Mucho más Siempre más Mucho más Gracias por ver el video